Manos expertas, diseños de vanguardia y nuevos relieves. Con estos elementos, la firma Vidrepur fabrica revestimiento vitreo ideal para piscinas, fachadas y decoración de interiores y aporta soluciones con las que decorar espacios con estilo. Vidrepur presenta un formato atractivo y versátil. El mosaico vitreo hexagonal, en dos acabados, superficie lisa y relieve asimétrico. La colección Honey presenta características propias para una colocación eficiente y un acabado correcto. El encajado de las mallas. Cada lado de la malla encaja, bien hexagonalmente o bien en forma de sierra. Hemos de colocar las mallas en sentido longitudinal al lado más largo de la pared o superficie a revestir. Esto facilitará la fase de rejuntado de las teselas al quedar trazadas líneas rectas más largas longitudinales y dejando en sentido transversal el trazado corto. En cuanto al acabado de los laterales, podremos recortar fácilmente las mallas con un cúter para ajustar las mallas a la superficie. Completar las mallas. En este punto necesitaremos cortar con alicates de diamante algunas teselas para completar los espacios huecos. En el caso de las teselas lisas, mediremos la línea a cortar y usaremos los alicates para recortar la pieza. En el caso de las piezas hexagonales con superficie asimétrica, deberemos escoger el lado más estrecho para ejercer mejor la presión sobre la tesela y poder hacer un corte más preciso. Con las piezas recortadas, cubriremos los huecos y dejaremos la superficie lista para el siguiente paso. El rejuntado. La fase de rejuntado es muy importante, ya que el acabado de la junta juega un gran papel en la estética final del ambiente. En este caso, además, se unen las teselas con relieve asimétrico a la coloración del mortero o masilla, consiguiendo un sugestivo efecto final. Hemos de seleccionar un color que combine con el mosaico o con el entorno. Con una llana de goma repartimos uniformemente la pasta sobre las piezas. Retiramos todo el sobrante posible con ayuda de la llana de goma y la espátula. Usaremos la esquina redondeada de la llana para retirar el material sobrante. El chapado de la superficie en sentido longitudinal nos facilitará el trabajo. Para una segunda limpieza usaremos una esponja húmeda en el mismo sentido para procurar que al retirar la pasta sobrante la junta quede uniforme entre las piezas. Tras este paso se corrigen posibles grumos, poros o imperfecciones, dejando la superficie lista para el siguiente proceso. El tiempo de secado dependerá de las indicaciones del fabricante del material y de las condiciones de humedad, calor o temperatura. A medida que se seca la superficie, las teselas adquieren un tono blanquecino. Cuando este tono sea uniforme y al tacto la pasta esté seca, procederemos al siguiente paso. Con el material ya seco emplearemos tela o estropajo de fibra suave para retirar totalmente la pasta, consiguiendo juntas limpias y definidas. Así, mediante una correcta limpieza, aseguramos que el material de Vidre Pur muestre sus características originales, como el brillo y el acabado de estas piezas especiales. Gracias por ver el video.